Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández de Crino Odiófilo aquí en la ciudad de Puebla. El día de hoy tenemos un invitado por demás especial y una persona a la cual personalmente estimo mucho. Tengo a Raúl de Lara García, es un amigo que tengo desde hace muchísimos años y que después se convirtió en mi cuñado. Pero también tengo aquí a nuestro invitado especial, Raúl Méndez Macías. Seguramente lo han de haber escuchado durante muchísimos años. Espérense que ahorita abra la voz. Empiece a hablar. Lo han escuchado por muchos años en la radio. Ahorita nos va a contar su historia. Vamos a platicar un poquito sobre la radio. Y también está con nosotros Luis Levi, que nos va a apoyar con muchos comentarios porque él también tiene su experiencia. Enest. Entonces, quédense. No se despeguen. Va a estar interesante el video. Y vamos a ver de qué se trata esta plática. Saludos. Gracias. 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 Raúl. Raúl. Bueno, los dos son Raúles. Raúl Méndez. ¿Cuántos años tienes de locutor? 34 Ya en este mes de septiembre Se dicen fácil 34 años Empecé a los 17 Estábamos en tercero de prepa Y Con la oportunidad de Javier López Díaz Me invitó a participar Porque mi mamá lo conoció en una entrevista Le digo que a mí me gustaba La radio, yo jugaba en la radio No tenía mezcladora Lo que yo hacía es que el micrófono No ponía la bocina, ponía la música Con la bocina y con otro micrófono hablaba No tenía yo una consola Una mezcladora Pero sí jugaba en la radio, así mis programas Javier le dijo a mamá Que fuera, él pensaba que yo ya era un universitario Y Cuando me vio dijo Estás muy chavo, pero si quieres venir a aprender Hazlo Así es de que lo empecé a hacer todos los días Empecé Por nosotros nos tocó El mundo del audio análogo Y también la transformación a lo digital Que no es 100% digital Porque seguimos ocupando los cables para los micrófonos Digo Independientemente de esto Comenzamos con las cintas de carreta abierto Las open reels Los cassettes Las grabadoras de reportero De cassettes Y Después fui avanzando en la radio Como cronista deportivo A nivel de cancha En producción En dirección artística Me tocó programar una estación que se llamó Stock En el 94-95 También producir programas Entrevistar artistas Bon Jovi y muchos más Gracias a la radio Después No nunca me aparté de las noticias Seguimos en las noticias Pero ya como coordinador de noticieros Y después en el noticiero Fui productor de Buenos Días El noticiero Y hasta la fecha Seguimos en el noticiero Buenos Días Siguiendo el ejemplo que nos dio Javier López Díaz Así de que son 34 años que se resumen De esta manera Pero además de esto Nos dedicamos a la locución comercial Con nuestro estudio propio Audio MT Locutores Profesionales Después ya evolucionó Audio MT Academy Grabando para agencias, estudios, casas productoras Y eso es lo que nos hacemos Hoy con mi esposa Y con un grupo de talentos de la voz Muy bien Raúl Yo te recuerdo Cuando teníamos tal vez 18 años 19 años Que junto con Raúl Pues convivíamos Y jugábamos Y nos divertíamos Como los adolescentes y jóvenes de esa edad Estábamos en el centro escolar Y bueno Ahí desde ese entonces Tú ya empezaste a trabajar en la radio Y bueno Quiero comentar algo ¿Por qué está aquí Raúl? ¿Por qué lo invité a que estuviera aquí con nosotros? Miren En el tema Del sonido La música Hay una cadena Que no se puede romper Que es la fuente del sonido De la fuente de música Luego Luego un amplificador Y unas bocinas Esa es la secuencia básica ¿No? Son esos tres elementos Tu fuente Tu corazón Que es el amplificador Y unas bocinas Y a través de esa Simple cadena Millones de personas En todo el mundo Es como Tenemos acceso a la música Y las fuentes de sonido Han estado cambiando A lo largo de los años Hace muchos años Pues estaban los tocadiscos Las cintas de carrete abierto Los tocadiscos Han estado El dat El CD-ROM Ha estado El mini disc Hoy en la actualidad Está el streaming El MP3 Napster El internet Cobus Tidal Y cuantas cosas hay ahora ¿No? Apple Music Pero hay una fuente Que no ha cambiado Y esa fuente lleva Varias décadas Y es la radio La radio sigue siendo Una fuente De sonido De música Y sigue llegando A millones de personas En todo el mundo ¿Sí? Ahora Raúl Raúl Méndez Pues tiene la experiencia Y la Porque le ha tocado Vivir la transición De lo que hoy Estamos experimentando Como la radio Que lo vamos a platicar Un poquito más adelante La transición En donde Este Pues ahora Por streaming Pues ahora ya Un jovencito Puede Generar Contenido Puede generar Este Algún Mensaje Y le puede llegar A millones de personas Sin tener una Radiodifusora Este De dos megawatts Algo así ¿No? O invertirle Todo lo que quieras O sea Sí, tiene razón Me parece que Esta democratización Si la podemos llamar así Del medio O del propio canal Antes Bueno Una radiodifusora En sí Cuesta Mucho dinero Y Para tener Programas Conductores Una Barra programática Pues será Todo un equipo humano Al trabajo Hoy todo esto Te lo hace un joven Hoy todo esto Te lo tiene Un joven Con un Por medio de YouTube Por medio de un podcast Por medio de Instagram Por medio de TikTok En fin Yo creo que La Las reglas del juego Han cambiado Y lo que pasa es que Ahora ni siquiera Necesitas Tener una frecuencia Asignada Como en el espectro De la FM De la AM Con todo el trámite ¿No? No, el trámite Y la lana Que costaba todo eso ¿No? Que todavía cuesta Mantenerlo Ahora Ya no Ya no existes Las frecuencias Abres un canal En YouTube Y adelante Hasta gratis ¿No? Sí Y esto Nos crea Digamos Si se ha democratizado Porque El Tú puedes En tu podcast Decir lo que Se te dé En gana Y como escucha Elegir lo que Se te dé Exacto Exacto Porque antes Te decías Es que solamente Tengo esta estación Esta estación Y este canal Y este otro canal Y no Y nos chutábamos Las caricaturas De mandibulín Yo del canal 5 Canal 5 No había otro No había más Que ver No había más Digo No sé Pero las mujeres Se recordarán A Candy Candy Heidi Y todo esto Pero Hoy en día Tú entras Con un tecleazo Algo Y lo tienes Y además Quieres investigar De algo Buscas un tutorial Y lo encuentras Es decir Nosotros teníamos Que ir a la biblioteca Y buscar varios libros Y hoy en día Pones las palabras clave Y ahí está Y te aparecen Múltiples opciones Múltiples opciones Esto Es una revolución Tecnológica Por supuesto Que Se verá transformada También Por la inteligencia Artificial Esta evolución De la radio Platicamos Antes de empezar A grabar esto Que Ya puedes crear Un canal Puedes tener Tu propia estación De radio Con inteligencia Artificial Sin la labor De los humanos Es decir Vas a escuchar A los DJs A los locutores Pero no son Voces humanas O vas a ver A los presentadores De noticias Y son usados O creados Con inteligencia Artificial Y quizás Por mi edad Yo diría Que tristemente Creados Con inteligencia Artificial Porque El entrenamiento Humano Ya ¿Cuánto Sigue? ¿Cuánto podrá Llegar a evolucionar Y muchos podrán decir Cuántos empleos Se podrán perder Pero bueno Llegó desde la era industrial Desde la Revolución industrial Cuando se Usó un cambio Yo recuerdo La película De Willy Wonka ¿No? En donde Ponen La última Don George Con Johnny Depp En donde El papá Del chico Pierde el empleo Porque Ponían la tapa De los dentríficos De la pasta de dientes Y resulta Que después Él Le da mantenimiento A la máquina Que le quitó El trabajo A todos los demás ¿No? Es más Muchos de los chicos Que nos pueden estar Observando en este momento Que están estudiando Una carrera Como a mí me pasó Terminando la carrera Va a haber cosas Más nuevas Y lo que vieron En la universidad Seguramente Quedará obsoleto Y hoy en día Hace cinco años La inteligencia artificial Estaba en pañales Lo digo como locutor Porque Había ya Una iniciativa De voces Pero se escuchaba Muy robóticas Muy artificiales Muy Todo esto Pero Hoy en día Tú ya escuchas La inteligencia artificial Y todavía Distingues Que esta inteligencia artificial La voz creada Por la inteligencia artificial Pero En un año más Seguramente No te darás cuenta Es más Yo escuché una estación En Estados Unidos Con las voces De creadas Con la inteligencia artificial Y se los juro Yo juraba que Era un locutor De carne y hueso Hablando incluso De entonación Énfasis O temas que ustedes manejan Como locutores Lo traía ya Esa voz Si La pausa Todo La emoción El nombre del artista La pronunciación Todos los detalles Y lo peor Es que ahora Pueden Agarrar Un ejemplo De una voz Ah si O sea Te grabo tu voz Tengo un procesador De inteligencia artificial Y entonces Te pongo aquí A decir Lo que no has dicho Y la gente Cree que eres tú Y ese es un problema serio Un McCartney Anunció hace poco Una canción Y yo Cono Le proporciono Unas grabaciones De John Lennon Y van a sacar Una nueva canción Lo anunció por McCartney Creado con La voz De John Lennon Pero con La inteligencia artificial Y esto Muchos podrían decir Bueno Y mi trabajo Que 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 sigue Digo Hay que adaptarnos Como en la pandemia Nos adaptamos A crear contenido En redes Y estuvimos Con el home office Aprendiendo a manejar Zoom Aprendiendo a manejar Skype Aprendiendo a manejar Teams O lo que sea Creo que tenemos Que adaptarnos No podemos frenarlo Digo Si se tiene que legislar Y se tendrán que poner Frenos A muchos aspectos De la inteligencia artificial Y ética Exacto En cuanto a la ética Pero Pues tenemos que Abrazarlo Y adaptarnos A esto Porque es una realidad Digo Una inteligencia artificial Yo recuerdo El caso De un abogado Por cierto Un saludo a Lalo Garduño Porque me contó Esta historia De nuestra generación Nos estaba contando El caso en Europa De una inteligencia artificial Que Lo pusieron como un juez Para determinar casos Entonces llegaban A la sala Y la inteligencia artificial Una especie de robot Ya dictaba sentencia Y llegó un momento En el que se dieron cuenta Que Sabes que Ya vamos a pagar La inteligencia artificial De este robot Y lo que hizo Esta inteligencia Fue contratar Un abogado Para que no la pagaran Entonces Bueno Son aspectos ya De esta modernidad Que nos está alcanzando Muy bien Oye porque esa parte Perdón que interrumpa Pero Que O sea La inteligencia artificial Está regulada Está direccionada Decir bueno Vas a decir esto Hasta ciertos parámetros Con ciertos límites Con cierto lenguaje O está abierta O está abierta A cualquier característica Hasta donde yo entiendo Por los algoritmos Que manejan Porque toda esa base De algoritmos Tienes que entrenar Esa inteligencia artificial Con información Y una serie de algoritmos Que Con la secuencia De lo que tienen que hacer Son algoritmos De tal manera Que les permiten Crear Nuevas cosas A partir de los datos Entonces no No pueden restringirlos Salvo que tú Expresamente dijeras Cuando hables de este tema No toques esto Pero si no se ponen Esas reglas específicas Empiezan a crear Esa es la bronca De la inteligencia artificial El asunto es Si hay creación nueva Si claro Y además Procesan más datos Que nosotros Tienen toda la información Y obviamente Todo ese proceso Se hace en cuestión de segundos Y esa es la diferencia Y ahora están Empezando a crear Un tipo de conciencia O sea Saben que Perdón por la palabra Que existe Incluso hoy en la mañana Presentaba Una sección que tengo Que se llama Quinto medio Cada día trata Una temática diferente Pero los viernes Es de tecnología Y este Uno de los robots Más avanzados Decía Si Yo sé que Que de cierta manera Estoy aquí Y que Y que tengo Conciencia De que soy Parte de Y de que soy Un artificial Pero Sé que yo Puedo hacer algo Y que Y que de cierta manera Pienso Y que si me piden algo Lo puedo ejecutar Entonces Están creando Esa conciencia Y es como cuando Si ustedes no vieron Terminator No No Claro Todas Pues obviamente El temor Es de que Obviamente Controlen A la humanidad Pero eso Falta Todavía Por ver La película 2001 Dice El espacio También 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 Por supuesto Ese foco rojo No Apagada Al último Ya Ya se protegía De tal manera Que Porque uno dice Pues apagas La computadora Ese o ese Y ya No Ya tiene Autoprotección Para eso Y eso Es cierto Se supone Que Que existía Estas 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 Tres reglas O leyes Dentro de la robótica Que entre unas Decía No Una Conciencia Un robot O un humanoide No tenía que Atacar a su creador Pero obviamente Dentro de las Instrucciones Puedes Digamos Con todos Estos datos Podrás decir Bueno Mi lógica Dicta a esto Pero al hacerse Más conscientes Y decir Bueno También dentro De mi lógica Tengo que Protegerte ¿No? Como esta película De Megan La muñeca Que Que crean Y que para cuidar A una niña Y que después De sobreprotección Etcétera Terminando Acabando Con todas las personas Que podrían Poner en riesgo La vida De esta niña Sin spoilear Y sin Arriesgar Más detalles Pero Digo Estamos entrando A un punto En donde Los medios Tradicionales Como los Conocíamos Pues seguirán Evolucionando Y los contenidos Mucho más Yo sé que Hoy en día Y aquí vamos a entrar Ojalá en un debate Pero Sigue llamando La atención Lo morboso Lo ruidoso El sexo Etcétera Etcétera Y una persona No quiero hablar Ni siquiera De mujeres Para que no No entremos También En discusiones Pero una persona Que igual Este Un hombre Mujer Que En poca ropa Etcétera Etcétera Gana más contenido Eso Está dentro De nuestra naturaleza Humana Pero la manera En la que se está Presentando Va a cambiar Es decir Una inteligencia artificial Ya te puede crear Una imagen Te puede crear Un video Lo que decías Mi voz Puede ser usada Como inteligencia artificial Con estas breves palabras Y después Alguien Decir Con mi voz Cosas que no Dije yo Y ahí Viene otro problema Otro dilema Como hoy en día Lo vemos con las fake news Es decir Lo que veamos Y lo que escuchemos Será real O no La desinformación Yo creo que apenas Estamos en la punta Del iceberg De todo lo que se viene Con estos avances Tecnológicos Hay una Yo le Le pondría Un agregado De problema ahí Que yo me di cuenta Hasta hace unos días El famoso chat GPT Que ya casi Todo el mundo Tiene la aplicación Para preguntarle Cosa Inteligencia artificial Es gratuito Y ahí la parte premium Pagada y todo Pero mucha gente Está consultando cosas Para tomar decisiones Está diciendo Oye Tengo esta Situación ¿Tú qué harías? Y contesta Y la gente Se está basando En eso Para tomar una decisión Eso es terrible Porque quien está detrás Que siempre hay un equipo Detrás de eso Un equipo tecnológico Puede hacerlo De tal manera Para empezar A guiar a la gente Por donde le dé la gana Porque ya no estamos Yo ya no voy contigo Papá Contigo hijo Contigo hermano Contigo primo Para preguntar tu opinión Como personas En el caso Que comentas En una cuestión personal Pero imagínate En una cuestión profesional Ya no voy con el profesional En la abogacía En contabilidad En ingeniería Justamente fue el ejemplo Le preguntaron algo De legal Dio su punto de vista Y la persona Se basó en eso Para hacerlo Porque además Es información real Que tiene Sí Eso está terrible Digo Yo creo que Que la información Está ahí Y como hoy en día Decimos Sí No es del 100% Confiable Porque hay muchos datos Tomados de internet Una base de datos En particular Etcétera Etcétera Pero creo que va a llegar A un punto O sea Por eso digo Podría estar en pañales Ahorita Pero en Dos Años O tres Eso Eso va a ver Va a revolucionar Es Como Jarvis De Tony Stark Iron Man O Avengers O Minority Report Sentencia previa Con Tom Cruise O sea Esto que vemos De ciencia ficción Ya lo estamos Ya no es Exacto No es tan ficción Es más Ciencia Pero Sí Hasta qué punto Vamos a depender De las decisiones De la inteligencia artificial Ahora Tú puedes crear La inteligencia artificial Para que te prediga datos Por ejemplo Del cambio climático Es decir Así como Está esto De la desinformación También la inteligencia artificial Le decimos Hoy por ejemplo Con el cambio climático Estamos viendo Más fenómenos De Olas de calor Con temperaturas Con temperaturas De 40 grados centígrados Una inteligencia artificial Nos podrá ayudar A predecir Cómo puede llegar Con todos estos datos Que puede llegar a procesar A que nos diga A ver En Guatemala En México Puede pasar esto Puede pasar esto Otro Con toda esta información Que procesa Igual Se ayuda A ayudar a ser proactivo Sí, sí, sí Está el otro lado Una cuestión estadística Que te prediga Cosas de ese tipo Pueden ser útiles En cuestión alimentaria En cuestión De muchas cosas De oye Cuidado con el agua Cuidado con La protección animal Con Toda esta cuestión De estadísticas Exacto Pero el dilema es ¿Quién tiene esa información? ¿Y para qué la va a ocupar? Lo mismo O sea Se dice que la información Es poder ¿No? Y el que tenga Todos esos datos Podría preguntarnos Para bien Para mal Es ese otro dilema El que nos enfrentamos Yo comencé En informática Hace X cantidad de años En el 71 Desde entonces Se hablaba De la inteligencia artificial A nivel de algoritmos Muy simples Muy sencillos Que tú le pedías A la computadora De almacenar datos Para que procesara información Y te diera resultados Básicamente es eso Y siempre se decía Que la inteligencia artificial Lo que faltaba Para que fuera Más potente Cada vez Era capacidad De procesamiento Número de operaciones Por segundo De los procesadores Y almacenamiento Para captar Toda esa información Si hablamos Si hablamos De esas épocas Un disco duro De 64 megabytes Era una locura Cuando ahorita Una imagen Tiene más de eso Hablar de gigas O de teras Era Existía la nomenclatura Pasa el tiempo Pasa el tiempo Se ha venido Haciendo una bola De nieve La tecnología Y ahora Prácticamente Ya hay Almacenamiento Que no se agota Y procesamiento Que son Miles de trillones De operaciones Por segundo De los procesadores Y eso es lo que tenemos Nosotros humanos Normales De la calle Porque se supone Que el avance De la tecnología Va cinco o seis años Adelante En cuestiones Como del ejército De la NASA Etcétera Se habla mucho De eso Y en Rusia Etcétera Entonces Esos paros Que había Para la inteligencia Ya no se hay Ahorita Capacidad De procesamiento Velocidad Y almacenamiento Ya se tienen Y eso Es la bronca Que tenemos ahorita Por cómo se está Desarrollando La tecnología A pasos agigantados Es una locura Eso que mencionas Para poner un ejemplo Yo recuerdo La No sé Cuando empecé A rentar Las películas Digitales Antes con el procesamiento De internet Me llevaba Once horas Descargar una película De cuatro gigas Después cambió A una hora Y ya con el streaming Digo Hoy los chicos Puedes prender Cualquier aplicación Para ver contenido De películas O series Y lo tienes En cuatro K Dependiendo De tu internet Al momento Lo pago en esposa Etcétera Ahora Digo Creo que Dependemos mucho De De todos estos aspectos Es decir Se va la luz Ahorita Y ¿No? Se 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 Un rayo Se fue Cayó El roteador Etcétera Etcétera No hay internet En la casa Y es un caos Es un caos Es un caos Ahora También tuve Hace poco En una serie Se me fue el nombre Pero es Apple TV Que habla precisamente Del cambio climático Y del futuro Entonces te ponen 2023 2030 2040 2050 2050 Ya para el 2050 2060 Los humanos Dicen que tendrán Problemas de salud Por el calor constante Los pulmones No pueden soportar O el cuerpo humano No puede soportar esto Y luego hablaban De los servidores Donde está la información Porque Obviamente Se habla de que Tu vida la vamos a registrar Y va a estar almacenada En un servidor El problema va a ser Que con las altas temperaturas Vas a tener que tener Enfriadores Para que funcionen Todos esos servidores Etcétera Y después Estos servidores Colapsarán Y entonces Vamos a regresar A la edad de piedra O con nuestra velita Etcétera Etcétera Si hoy en día Es un caos No tener Por ejemplo Internet Pues imagínate Que nuestras vidas Estén grabadas En No sé Nos implanten Un dispositivo Como lo quieren hacer También Que nos implanten Un chip Porque eso lo iba a hacer Elon Musk Y que te instales Un chip Donde grabes Toda tu vida Etcétera Y que después Se perdió Antes la historia La tenemos En un óleo En una pintura En un fresco En un mural Etcétera Después toda la tecnología Y después El servidor Y donde está La información Ya se perdió Donde está La evidencia Histórica De la humanidad Y también Corremos ese riesgo Que se pierda Y hoy Recordamos Pompeya Por los vestigios Por Repasamos nuestra historia En un museo Y los museos Del futuro ¿Qué tendrán? ¿No? Y esto es lo que también Vemos en este aspecto Y A mí me encanta Este tipo De Películas O de contenidos De ciencia ficción Porque Como decíamos No están Te manejas cosas Que parecen absurdas Pero no están tan alejadas Descabelladas Tan descabelladas Cuando las analiza uno De El ritmo tan acelerado Con el que está cambiando La tecnología Y que al final Terminan ocurriendo Terminan pasando Entonces Regresando unos años Atrás Ahorita nos fuimos Muy adelante Muy adelante Vamos a regresar Un poquito ¿Cómo ¿Cómo Escuchábamos La música Quiero Para aterrizar ¿Cómo escuchábamos La música En los años Ochentas? ¿Cómo la escuchabas Tú? ¿Cómo la escuchabas Tú? Allá en México ¿Qué ¿Qué se hacía Con la música Y la radio? ¿Y hoy ¿Qué cambió De la radio? Bueno Mi experiencia Va un poco Antes de los ochentas Yo en las noches Después de la escuela Y todas las cosas Quizás en preparatoria Tiene una grabadora De carrete Un sintonizador De FM Lo recuerdo Perfecto Los modelos Y todo Mis audífonos La gente Ya se iba A dormir En la casa Once Doce De la noche WFM Por ejemplo Noventa y seis Punto y algo Nueve Noventa y seis Punto nueve Ya no recuerdo El nombre del locutor Que era Famosísimo Bueno Alejandro González Iñárritu Que es director De cine Y era el director De WFM Y lo que hacía Es poner en esa estación Los audífonos Y empezar a grabar Mi música Y entonces Venía el comercial Y le cortabas Le editabas tantito Y venía la siguiente Era la manera En que yo escuchaba Música Durante años En aquella época Lo mismo Perdón Es decir Escuchábamos la radio Y si te gustaba Una estación Ponías tu cassette Grababas Y hacías changuitos Porque lo mismo Hacíamos de niños Los changuitos Para que no hablara El locutor Para que se quedara La canción Completita Si hablaba Entonces te tenías Que esperar Para volverla a escuchar Y casarla Y grabar Y a mi me tocó Cuando cambiaron Del FM mono-aural Al estereofónico Que era una maravilla Empezaron a salir Los receptores De FM estéreo Lo ya hacen Los audífonos Y era otra cosa Con el surround Si Era Era Algo especial Escuchar La música En las noches Con audífonos En el FM Yo fui curioso Porque Mi hermano Carlos Consiguió Una radiograbadora Con Frecuencia Modulada En la que Después de cierto horario Captaba estaciones Muy lejanas Rosas Este Bueno Obviamente En aquel entonces Escuchar la radio Era cuestión local Y ya escuchar Una estación De otra parte De la ciudad de México Más lejana De Cuba De Monterrey Pues ya era lejano Pero escuchar estaciones Del otro lado Del charco Pues era así Como excepcional Y entonces Que esta radiograbadora Pequeñita Que siempre le reproche A mi hermano Que por qué la vendió Y porque era una maravilla Sacanija Radiograbadora Era excepcional Era excepcional Escuchar estaciones De radio Yo me acuerdo Perfectamente De una de Madrid En la que se escuchaban A grupos Como Radio Futura Hombres G Pero en la época Pero en la época En la que la música De Europa Dilataba Meses En llegar A México Y entonces Escuchar En diciembre Canciones Del verano Que había escuchado Era así como de No sé Pero era extraño Porque Uno supondría Extrañamente Que otras personas Tendrían acceso A esa situación Cuando no lo era Y si era curioso Poder Tener acceso A otro tipo De música Con anterioridad A mucha gente Y ahora Pones internet Pones Spotify Pones cualquier Cuestión de ese tipo Y te quedas Mega corto En saber Qué tipo de música Hay Los géneros Los artistas Te quedas Pasmado En tal Amplitud De información Y Características Y Gustos Que puedes tener Ante esa música Yo creo que Esa experiencia De escuchar La música Digo A todos En nuestra vida Sobre todo Chicos Crecimos con Determinados gustos Musicales Pero eso También forma Nuestra personalidad El tipo de música Que escuchábamos De joven Hoy por ejemplo Para Nuestra generación Raúl Los Raúles Y Fer Por supuesto Fueron los ochentas ¿No? O Bueno Los Wings Después Michael Jackson Madonna En fin Lo que más Nos representó Pero Hoy en día Sigo escuchando Música Dance A mí me encanta La electrónica Armin Herman Buren Tiesto Por ejemplo En fin O sea Antes era de que Eres de los sesentas Ores de los setentas Ores de los ochentas Para mí es Seguir escuchando La música Las propuestas musicales Y todo esto Me sigue fascinando ¿No? A lo mejor Que cambió Porque antes Las canciones Eran de cuatro minutos Mínimo Hoy en día Son de dos Minutos y medio Pero Y la experiencia También de escucharlas Es Es fenomenal O sea Tú te pones Unos audífonos Escuchando aquí Ya tu equipo Dices Wow O sea Eso Este sonido En esta canción No sabía que venía Y esto también Forma parte De esta maravilla Tecnológica Porque Digo A lo mejor En las bocinas De nuestros teléfonos Nada que ver Pero ya te pones Estos audífonos O los equipos Que tienes Fer Y dices Wow Esta es otra experiencia Sensorial Y la verdad Es También me da mucho gusto El que nos compartas Este tipo de tecnología Si claro Había Había otra Otra modalidad En los setentas Que yo viví De alguna manera Y era Que escuchábamos Mucho La música En los automóviles Con los famosos Este Serios de 8 tracks Primero Y después ya El cassette Y Muchas veces Nos íbamos al carro A escuchar la música Porque no había La misma facilidad Ahorita En casa Si teníamos Alguna consola Algún equipo Regular de sonido Con su tocadiscos Y todo esto Pero Pues los papás Ponían su música El radio La FM Lo que sea Entonces Te ibas al carro Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que nos íbamos Con los bates A dar vueltas En el carro Para oír música Nada más Nos metíamos al carro A escuchar la música En lugar de estar En la casa Escuchando Entonces fue toda una época Y entonces venían Las grabaciones De cassette O los comprabas O los grababas Y comprabas los discos Toda la cadena Para finalmente Oírlo en el carro Luego empezaban Cuatro bocinas En el carro Porque al principio Eran nada más dos Luego llegaban Adelante y atrás Y el buffer Exacto Y empezó a evolucionar Pero fue toda una época De escuchar la música En el carro Si Si Perdón Es que mencionabas tracks A lo mejor muchos dirán Y que es el track Era una especie De cartuchito Cartucho O cartucho Y entonces ponías El cartucho Y agarraba la cinta Lo mismo que en la radio La cartuchera El problema de la cartuchera Una vez me tocó operando La tenías que poner Y esperar a que Empezara a jalar Porque si le ponías play Antes de que empezara a jalar Empezara la cinta Y entonces ya jalaba Pero bueno Después el cassette Que después venían Los cassettes de cromo Que eran Así del sonido Como venía evolucionando El de metal Por ejemplo Después pasó al CD ¿No? En el Los reproductores Los estéreos de CD Que pues nada más Te daban una hora Y el minidisc Y el minidisc Que también tuve mi minidisc El primero de Sonic Sacó el negro Y después tuve una plata Ahí tengo todavía el minidisc Eso es Funcionando Sí Yo lo tengo todavía El de Sonic Y después el ADAT Y bueno Ahí vamos avanzando En este aspecto Pero Pero bueno Ya en tu dispositivo Sacas Los Rolling Stones Ahí está O tu playlist Sí Sin querer Sin quererme Escuchar declinista Los declinistas Son los que Tienen un apego Hacia el pasado ¿No? De manera negativa Sin ser declinista Yo traigo atravesado Este tema De que ahora con Estas nuevas tecnologías Tú te suscribes A Spotify Y el día Que Dejes de hacerlo Dejes de pagar La membresía Te quedas con nada Sí O que quieres Ahora cambiar A otra plataforma Tienes que encontrar La forma De pasar tu playlist Que tenías aquí Y pasarla A la otra plataforma Y ahorita Todo esto Que estábamos platicando Tenías la capacidad De grabar Lo que Escuchabas En la radio Como primera fuente Tal vez Después los tocadiscos Copiar de casete A casete O sacarte Un disco compacto Después pasarlo Al mini disco Pasarlo Tienes esa capacidad ¿No? Después vino el mp3 Y lo grababas En tu computadora Y luego en los mp3 portátiles Y todo eso Pero era Era algo tuyo Tú lo organizabas Lo tenías ahí Sabías con qué calidad Estabas Si te gustaba No te gustaba Y hoy no Y hoy si no pagas La mensualidad De Apple Music La piensas dos veces Ya de pronto Ya tienes una lista De dos mil Tres mil canciones Que hoy todas me gustan Y además me gusta Ir descubriendo Y el día que dejas de pagar ¿Con qué te quedas? O sea ¿Con qué te quedas? No pues lo bonito Interesante De toda esta cuestión Pues es la novedad ¿No? Porque con la variedad Que hay en estas plataformas Pues cada uno da seis ¿No? Alguien te dice por ahí No pues el grupo Fulanito De Ucrania Y tú dices Ah caray Por curiosidad Le pones Y sale Y la escuchas Pues qué padre ¿No? Porque antes era Te decían Ah pues el grupo Fulanito Vete a la tienda Intentar encontrar el disco A ver si lo encuentras Y a ver si te gusta O si quieres pagar El precio Que costaba el disco O el cassette ¿No? Entonces no era así Como que tan fácil acceso Entonces yo pienso Que como todo Beneficios Y no beneficios En toda esta cuestión ¿No? Antes Antes era tangible Es decir Comprabas tu cassette Comprabas tu disco Tu LP de vinil Y ahí lo tienes Yo mis discos De la infancia Ahora los tiene mi hija En su cuarto En su pared ¿No? Mis LPs Ahora Digamos como dices Pierdes ese dato Esa información Pero yo creo que Queda en nuestra memoria Y en nuestro registro histórico ¿No? Estas Y creo que van a encontrar La manera ¿No? De rescatarlo Ojalá Y podamos tenerlo Tal vez de nuestro chip Que nos pongan después Y ahí se pueda almacenar Esa información En fin Yo creo que Nos vamos a ir adaptando Si es importante Lo que dices Quizás no para gente De mi edad De su generación Porque tenemos ese Ese acervo ya De discos O cassettes O CDs Etcétera Pero los chavos Los niños Ahorita que están Empezando con la música Realmente lo único Que tienen Es su celular O en la tablet O en la computadora Esas playlists De algunos lugares Este Gratis Con un chorro de anuncios En youtube Aunque no te suscribas Puedes tener tu playlist De música Y Pero Anuncio tras anuncio ¿No? Entonces si es importante Lo que dices Porque no tienen Realmente nada Como posesión De algo Que para muchos Siempre ha sido Bueno para mi Por lo menos Muy importante Mi música Y lo que mencionan Hace rato El apego al internet O sea Todo esto nace Con el internet El día que se acabe Tu señal Por alguna razón Se acabó Se acabó Se va la luz Y te moriste Si Digo bueno Ahí se muere todo ¿No? Pero No Bueno Si Te van a vender Te van a vender El paquete Es decir Si a mi me gustaba Tal artista Hoy en día Tu puedes tener esto Es como Las caricaturas Que nos tocaba De niños Pónsela Tu caricatura favorita A mi me gustaba Los super amigos Los super amigos Don Gato Los supersónicos A mi los pica piedra Por ejemplo También Y entonces ahora Puedes Digo Es más Puedes entrar A cualquier plataforma O en tu smartphone O en tu smart tv Ponme los pica piedra Y te busca la plataforma Y ahí me lo vamos Yo no te chutas En consecutivo Los programas Y que ni te imaginabas Que podrían tener Una consecución Todos los episodios ¿No? Porque antes los veías Como que Un capítulo por acá Otro por allá Y ahora puedes verlos En una progresión En el que dices Ah pues Tengo tu historia Antes por ejemplo No sé El auto increíble ¿No? Llegaba Y como pasaba Cada ocho días Los miércoles A las ocho de la noche Ahí estábamos todos El miércoles A las ocho de la noche Porque Si no Si no estaba En ese momento Porque no había Todavía videocaseteras Cuando éramos niños Todavía no era Entonces Te lo perdías Y al otro día En la escuela ¿Viste el capítulo De ayer? No lo vi Me lo perdí Etcétera Etcétera O sea Pero Hoy en día Nada más pones Y quiero Ver la serie Y te la pones Y ya nada más Pagas Por esto Y ya O te compras Tu Blu-ray Si es que todavía Los tienen Yo todavía Por ejemplo Tengo ahí Remy En DVD Por ejemplo No y ahora Las nuevas series Así Con el anuncio Que ponen En la televisión Te dicen Episodio 25 De la temporada 8 Y dices Caramba Me perdí un poco De episodio Sin embargo Puede ser Que me interese Verlo Pero agarras El maratón Agarras un maratón En fin de semana Y ya te recuperas Hasta 25 Capítulos Cada uno Como que si la piensas Y mejor Le cambias Al siguiente canal Oye Y en el tema De la radio Regresando Al tema De la radio Ya hablamos Ya hablamos Sobre el tema De que los locutores Bueno Están evolucionando A lo que te tocó A ti Experimentar Desde muy joven Tú formaste Una carrera De locutor Hoy Hoy das clases Hoy tienes tu estudio Haces tus Comerciales O sea Donde Tu voz Es lo más importante Y la forma En como la educaste Y te preparaste Es lo más importante Y hoy ya Evolucionó A que Un jovencito Pueda tener Un equipo De sonido De transmisión En su casa Y con una computadora Puede llegar A Islandia Esa preparación Ese manejo De información Esa ética Esa Esas cosas Que los Que los locutores Manejan Como Como comportarse Como dirigirse Saber que decir Prepararse No dudo Que no lo hagan Pero si cambió Si cambió Y así como También cambió La música Cambió La forma En como manejamos La música También cambió La locución Si 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 Igual Si Y Y Y Y ¿Tú qué opinas De eso? Cuando yo Entré a la radio En 1990 El locutor Hablaba de esta manera Y Incluso Hacía esto Y entonces Anunció Los comerciales Y Era de esto Así Con este estilo ¿No? Hoy en día La locución Ha venido Incluso Por ejemplo En contraste Con la locución Comercial Te dicen Los productores No lo quiero Tan locuteado No quiero Que suene Locutor Lo quiero Más natural ¿No? Porque Antes era La voz sexy Era la voz Vanonil Don Pepe Labat Por ejemplo Era la voz De Gandalf ¿No? En En Señores de los anillos O la voz sexy De la mujer O sea De la locutora Ok Si Tenía que sonar Un poco ronquita ¿No? Tipo Así como le hacía Charo Fernández O WFM Etcétera Etcétera Hoy en día La locución Ha venido evolucionando En el aspecto De que tiene que ser Más natural Y te tienes que preparar Mucho más En inflexión En respiración En técnicas De dibujo De la voz En actuación Es más exigente Más demandante Pero al mismo tiempo ¿Es más exigente Siendo más natural? Sí Porque el locutor En radio Por ejemplo Se encasilla En su perfil De locutor radiofónico El locutor radiofónico Llega Te anuncia Más anunciado Más gritadito Más cantadito Y el problema Es que se queda En ese estilo Y cuando llega Por ejemplo Ya en una agencia Un estudio Le dicen Oye Lo quiero más Como que me lo estás platicando Estamos platicando ahorita Pero entonces El locutor Siempre le dice ¿Me lo vas a dar así? Y entonces Espérate No Más normal Más natural Y es cuando les cuesta trabajo Por eso es necesario Esa preparación Ese estudio Y es lo que hacemos Por ejemplo En nuestra academia Trabajamos Con la voz Decimos que la voz se educa Y yo creo que siempre Los locutores de antes La tenían educada También igual Siempre Siempre Hago la comparación No sé Parezco cinéfilo Pero No sé si vieron El discurso del rey Sí Es que la voz se educa Y además Digo Como vos decías Tienes que estar preparado Es decir No vas a llegar Y vas a disertar Sobre una temática Sin saber De lo que estás hablando Necesitas Prepararte Necesitas leer Si vas a entrevistar A alguien Que escribió un libro Pues tienes que leer Su libro O todos los libros Que ha escrito Para poder entrevistarlo Y creo que eso No ha cambiado A lo mejor En cuanto a la manera De presentarlo Sí Pero en cuanto A la manera De prepararte Y de capacitarte Siempre tiene que ser De lo más profesional Posible Pero creo que hay Una Una ambigüedad Ahí O una excepción O muchas excepciones Tengo entendido Que todavía Para ser locutor De radio Necesitas Hacer cursos Y sacar Y obtener Y pasar Exámenes Para una licencia Ya no Ah ya no Ya no Porque lo que iba a decir Es que siendo así Contrastes Con cualquiera Que en su casa Haga un canal de YouTube Y se vuelve locutor Y se vuelve productor Sí Es que es eso Sin educar la voz Y sin tener un timbre Y sin ninguna Nada ¿Qué sucede Esta parte Que comenta ahorita Mi tocayo Pues es una cuestión Más natural Y tan natural Sale que Se vuelve más Sí O sea que no Necesitas ya Licencia de locutor Era En vez de licencia Era certificado 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 A O certificado B Es decir Incluso cuando entré a la radio Javier López Díaz Y muchos conductores De la época Tenían que estudiar Un libro Así de grueso De historia de México Historia universal Un examen de conocimiento General Además de práctica En cabina Y te daban Tu certificado El locutor Para poder estar Yo cuando entré No necesité El certificado O sea ellos Ellos hicieron el examen Les dieron el certificado Es más Yo entré a los 17 años Y cuando me dicen Vas a pasar el resumen De las 8 de la noche De las noticias No tenía yo que presentar A mi certificado Es más Les gustaba mi voz Les gustó mi voz Y pasaba yo En las noticias Pero nunca me pidieron El certificado Hasta hace unos años Tramité mi certificado Pero Quién sabe dónde esté Nunca me lo han exigido Nada Yo por iniciativa personal Fui Y lo tramité Pero Los gobiernos anteriores Dijeron Es que Antes tenías que tener Tu certificado Después dijeron Sabes que El certificado Te lo tiene que Con la firma Del director De la estación de radio Vas y lo tramitan Y después dijeron No hace falta O sea que Hablando de la radio Convencional Es decir Las estaciones de radio De AM y FM No voy a hablar De radio De internet Que es otro Por hecho Ya Puedes ser locutor Sin necesidad De un certificado Si lograras entrar Y te contratan Y todo eso Digo No llevas certificado Tienes facilidad De palabra También mi tocayo Si es una persona Que Se expresa bien Que Sabe de lo que está Hablando Etcétera Etcétera Le pueden dar un programa Porque domina el tema Etcétera Etcétera Tengo entendido Que antes no era así Que hoy Te existía Si te exigían Pero ahora Ahora ya no Ya no es necesario Este certificado Porque igual también O Esto de la locución Cuando te conocen Soy locutor Ah En que estación de radio No Soy locutor Voice over Es decir No nada más Estoy en una estación de radio Grabo comerciales Grabo podcast Grabo esto Es decir Y eso es lo que Decimos también En nuestros cursos Todos somos locutores Tenemos algo que decir Por ejemplo Con el podcast Tenemos amas de casa Tenemos estudiantes Tenemos técnicos Tenemos Y con tu podcast Que no hay restricción De horario Ni de contenido Puedes decir lo que quieras Eres locutor Es decir Si es necesario Tener esa habilidad Decía Fernando ¿Cómo lo vas a decir? Esta información ¿Cómo la vas a ir Digamos Descomponiendo O con qué ¿Con qué vas a empezar? Con el qué Quién Cómo Cuándo Dónde Por qué Lo tienes que decir Como los principios básicos Del locutor Con claridad Con dicción Respetando ciertas reglas De la buena voz Es decir Hay personas Que hablan bajito No se les entiende ¿No? Que se atropellan Hay personas que dicen Entonces En lugar de Entonces O sea Hay que cuidar Estos aspectos De la locución Por sí ¿No? Por sí Pero El que tiene éxito Hoy en día Como influencer Por ejemplo Se prepara ¿Crees? Pero es lo que Quería preguntar ¿Tú crees realmente Que los O si no O empiezan Sin preparación O lo van haciendo En el camino Tú has preparado gente Sí Hemos preparado gente Pero yo he visto Influencers Que tienen público A lo bestia Que realmente No tienen una buena adicción No tienen una buena voz Por decirlo así No tienen Esa preparación Pero a lo mejor Están Diciendo Lo que el público quiere O en el lenguaje Del público Que los está siguiendo Es posible Es decir Uno capta Y cautiva Las audiencias Porque Estás hablando En su idioma Por algo Por algo Tienes tantos Sí Y que tienes Tiene Lo que decías De la democratización ¿No? Donde Tú puedes decirlo Lo que quieras Y también Tú puedes Como Escucha Elegir a quien Quieres escuchar ¿No? Y entonces Pues ahora sí Que cada quien Ahora sí Que cada quien Tú se eligen ¿No? Y de esa manera Pues como nacen Estos locutores Sin tener Tener esa preparación ¿No? Y algún talento Traen ¿No? No había la variedad Que hay actualmente ¿No? Como decía Otra Raúl Oye Oye El locutor Que te hablaba Así Con la voz Y en los comerciales También era Una cuestión De decirte Saltarte Los beneficios De cierto producto A través de una voz Que te incitara A consumir ese producto Y ahora con la naturalidad Se convierte En una cuestión En la que Si al público Le gusta Toda esa naturalidad Prácticamente cualquier persona Puede ser influencer Puede ser Realizador De cualquier contenido Pero los que tienen éxito Si reconozco Que igual Pueden empezar De manera muy rudimentaria Pero vienen evolucionando Es decir Todos por ejemplo Un podcaster Empieza tu podcaster Muy sencillito Y después ya vienes Entrevistando más personas Y después En fin O sea Creo que con esa práctica De todos los días De toda la semana Le tienes que aprender Claro Y vas creciendo Y vas madurando Y aparte dices Oye Llegan con nosotros Alumnos que dicen Oye Yo soy locutor O mira Yo quiero ser locutor Y se entrenan Y se capacitan Y ofrecen mejores contenidos A sus audiencias O sea Puedes empezar Con muy poco Pero también Te ves en la necesidad De madurar De crecer De evolucionar Si es que quieres Seguir En este negocio Claro Y yo creo que Como cualquier profesión Prácticamente ¿No? Sí Mi punto era Nada más Quizás Románticamente Que antes era Muy selecto Aquel que era locutor Para llegar a ser locutor Y ahora prácticamente Y ahora prácticamente Quien quiera Pues independientemente Del éxito Que tenga Como influencer O como podcaster O ese tipo de cosas El público que tenga Pero cualquiera Pero cualquiera O sea Ya no hay la parte De prepararse Necesariamente O sea Si hay muchos Que lo hacen Pero hay muchos También que no No se preocupen Voy a tomar un curso De locución Voy a tomar un curso De esto Para mejorar Se avientan Así Cantando O sea Era nada más El punto de decir Que siento Que era más exclusivo Más selectivo Antes que ahorita Para la locución Y entonces Ya para terminar Porque eso fue una hora Ustedes creen Rapidísimo Y tienen cuerda Para más Y entonces Raúl ¿Cuál es el futuro De la locución? De un locutor humano Según veo El locutor Podría desaparecer O sea Como locutor De anuncios Como locutor O presentador De noticias Como locutor Porque lo platicamos Con la inteligencia artificial Nos podrán sustituir O mi voz Grabarla Y después Poner cosas Que decimos Como En fin Pero De todos modos Como Estamos en este momento No voy a agarrar Un dispositivo Para comunicarme contigo Estamos aquí Viéndonos A un metro O medio metro De distancia Es decir Yo creo que Nos vamos a tener Que seguir comunicando Así Con esta herramienta Tal vez ya no Con Con los medios Tradicionales O utilizaremos Ciertos canales Pero para poder Comunicar Para No sé Para tratar A un cliente Para Amarrar un negocio Tendremos que seguir Utilizando nuestra voz Por eso digo Todos somos locutores Para hacer un examen Profesional Para una entrevista De trabajo En fin Seguimos usando La locución A lo mejor El trabajo Como lo conocemos Hoy en día De que Escucha un comercial A lo mejor Ya no Y tendremos Que adaptarnos Pero A lo mejor Ya no nos va a tocar Vivir eso A nuestros hijos Y a nuestros netos Sí Pero No sé Yo creo que Muchos empleos Van a desaparecer Yo lo veo así A lo mejor Uno no lo quiere Muchos no lo quieren Ver así Pero vamos a seguir Usando la voz Para comunicarnos Entre nosotros A lo mejor El ser humano Va a evolucionar Y telepáticamente Nos vamos a comunicar Pero Eso Dilata Va a dilatar Va a tardar Pero No sé En la manera En la que nos comuniquemos En un determinado canal Sí Y nos dirán Comunícate a través De tu teléfono Hoy en día Digo ¿Cuántos hablamos Por teléfono Por teléfono Directo? O sea Preferimos Grabar el mensaje De Whatsapp En vez de hablar Directamente Por teléfono Díganme ¿Cuántos de ustedes Habla directamente Por teléfono Con alguien? Cada vez Es menos Yo sigo insistiendo En hacerlo Y cada vez Es menos Porque la gente No responde Y no contesta Y no contesta Y les mandas El Whatsapp Con el audio Y entonces Si te contestan Es chisoso Lo que pasa Con eso En mi generación Todavía solemos Mucho hablarnos Por teléfono Porque es la costumbre Pero si yo quiero Con mis hijas Por ejemplo Hablar por teléfono No es Exacto Exacto Entonces Yo creo que el canal Cambia Pero la comunicación No se sigue dando Y entonces ¿Cuál es la definición De locución? ¿Qué es la locución? La locución es Nuestra voz La voz que tenemos La voz se produce Porque el aire Sale de los pulmones Y nuestras cuerdas Vibran Y se producen Estos sonidos Así como aventamos Una piedra En el charco Y se genera Una onda Nosotros vivimos O sea Nuestra vida Es eso Ondas Comunicación Entonces Creo que la La locución Es lo que somos Nosotros Es comunicación La locución Va dentro De este proceso De la comunicación No podemos Vivir Imagínense ustedes Que Nos cosieran la boca O nos taparan la boca Nos volvemos locos Sí Por supuesto No veríamos locos Tenemos que expresar Nuestros sentimientos Nuestras emociones Lo que pensamos Esa es nuestra esencia Y eso no va a desaparecer Por eso digo Locutores somos todos Y Y Por más de que pasen Cien años Decíamos Telepáticamente Pero nos vamos A seguir comunicando Yo creo que es El medio de comunicación Por excelencia La locución Entre los humanos Es nuestra naturaleza Hay otras maneras Pero la más Natural La más espontánea La que necesitamos Más Etcétera Es Y por eso estamos así Entonces yo creo que La locución Somos nosotros Sí Dentro del proceso De la comunicación Que forma parte Esencial de nuestras vidas No va a desaparecer Cambiará Evolucionará La forma en la que lo hacemos Pero Seguiremos haciendo locución Muy bien Pues muchas gracias Raúl Muchas gracias Raúl Tenía Más de 20 años Que no nos vemos Más Más de 20 años Que no nos vemos Y la verdad Es que es un gusto Haberte visto Aquí Una hora Este Platicando De algo A lo que te dedicas Se ve que te apasiona Se ve que te gusta Y estoy muy contento De que estés aquí Y pues ya sabes Que aquí este es Este Lugar donde Me puedes localizar Este No vamos a seguir Platicando ahí por Vamos a empezar a platicar Por Por teléfono Y no por Whatsapp A ver si es cierto Y estoy muy contento De que hayas estado aquí Y estoy muy agradecido No Gracias a ti Fer Gracias Tocayo Gracias Luis Y gracias a ustedes ¿No? Porque en este reencuentro Y digo Con Ganas más Ganas menos Nos sigo recordando Esta imagen De cuando éramos Chavos Porque seguimos siendo Los mismos Y esto Y esto es Nos llena mucho Me llena mucho Y me da mucho gusto Siempre compartir Todo esto que he aprendido Durante todo este tiempo Y que lo Manejes con esta iniciativa Y que Nos veamos Mucho más Que no sea la La primera Ni la La última Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Luis Muchas gracias Raúl Mi estimado Kike Muchas gracias Por estar aquí conmigo Acompañándome Y acompañando aquí Al buen Raúl ¿No? Y bueno pues Eh Pues vamos Finalizada la plática Estuvo muy entretenida Y da para más Apenas fue Una probadita Al principio Entonces muchas gracias Por haber llegado Al final del video Y bueno pues Suscríbanse Denle like Activen las notificaciones Para que les llegue El aviso Cuando Subamos un video nuevo Y bueno pues La expectativa esta Del video De señales digitales Está creciendo Yo voy atrasado Estoy esperando Un archivo Que me llegue Para hacer las pruebas Y Va a levantar Mucha expectativa Y va a aclarar Muchas dudas El video que vamos a Generar sobre Señales digitales Entonces Nos vemos luego Y muchas gracias Gracias a ti Gracias Gracias a ustedes Por vernos Y escucharnos Hasta pronto Hasta pronto Ahora sigue por donde Donde quieras Nada más no le vayas a pintar bigotes Si verdad Aquí no Si Hoy que es 8 de septiembre Ok ¿Tienes algún apodo O algo? No No No, no, no A mi me gusta Como Mister Rocas Mister Rocas Pero Pues ponle Ponle Dale Como te guste Mister Rocas Ajá Rocas Roc No lo jugo mucho pero 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 No lo jugo mucho pero